En mis 14 años de servicio nunca había experimentado o visto una falla de tal manera. De primera mano lo que hicimos fue ir al sitio donde tenemos los equipos de servicios auxiliares. Reiniciamos los equipos, hicimos pruebas correspondientes para activar el sistema. Fue un aprendizaje ya que ejecutamos labores en tiempo récord, labores y actividades que anteriormente no habíamos ejecutado. Al momento del ataque yo les pedía el máximo de comprensión a mi familia, ya que tenía un compromiso de estar con ellos pero a la vez cumplir con la patria. Era el momento de yo demostrar mis habilidades y demostrar el compromiso que tengo con esta empresa. Pude valorar y evaluar y conocer el factor humano que tenemos, la calidad humana y los profesionales que están en este país que dan el todo por el todo por la patria, por el Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!